A ver, ¿cómo? Imagínate roncan, doña Leonor, comentario ahí, por favor. ¿Cómo te has hecho veros? ¿Te has escapado de la cama? A ver, vamos a mostrar la casa. A ver, don Jaúl. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal las ruagas? ¿Qué tal, burguitos? Adiós, le saludan también, ¿eh? Adiós, ¿cómo estás, señor? ¿Sigues apaqueando? ¿Qué tal? ¿Tienes que eres de amago, no? Bien, bien, tienes que superar, ¿sí? A ver, bueno, antes, saludar a la María, ver vos. María, ¿cómo estás? Te mando un saludo. ¿Hamuy y julupini? ¿Besos para las uvas? ¿Julupi jamuy ni? ¿Ah? ¿Julupi jamuy ni? ¿Cuándo vas a venir, María? ¿Cuándo vas a venir, María? ¿Cuándo vas a venir, María? Con la suave, usted, con la suave. ¿Vos para hablar, Chayita? ¿Vos para hablar, Chayita? ¿Voy a hablar, Mariela? ¿No parece? Chay caballo y Gita, Mariela, mané. ¿Cá hay caballo suya, Sassón, que caí, Mariela? Montaná aquí, para mí. Marielita, Marielita, aquí está el caballo, te estoy haciendo esperar para que te hagan jugar en ahí. Tu caballo, a través de ahí, Marielita. ¿Ya? La viecita. Mándale besos, ¿no? Mándale, Gita. Mamitay, miles de besos. Vítor José, papito. María, Gabriela, mamita, Gabriela.